Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo en un nuevo tutorial. ¿Cuánto tiempo? Espero que hayáis pasado un verano increíble. Os he subido un montonazo de vídeos de timelapse y demás. Y tengo que decir una cosita antes de ver el tutorial. Y es que he reordenado, he reestructurado toda la página web de Aswell Studios para que tengáis todos los tutoriales gratuitos de forma súper, súper ordenada, ¿vale? Os lo voy a enseñar en un segundo. Vale, fijaros, aquí estamos en aswellstudios.com, ¿vale? Y como veis, he puesto todo el menú diferente e incluso la tienda está diferente, ¿vale? Como veis aquí la tienda. Por cierto, tenéis aquí contenido digital para poder descargar e imprimir de forma totalmente gratuita, ¿vale? Os traeré próximamente las impresiones que los tengo ahí, ¿vale? Para que os enseñe cómo es, ¿vale? También deciros que empezamos en octubre el curso online, ¿vale? O sea, el curso del máster online de 8 meses, ¿vale? Así que si queréis participar ahí en el máster, ya sabéis que tenéis un mesecito ya para apuntaros, ¿vale? Y nada, y lo que quería enseñaros sobre todo es este apartado de tutoriales, ¿vale? Donde están todos los tutoriales, streams, todo lo que hemos hecho, todo súper ordenadito. Hay algunas cosas todavía que me falta por meter, ¿vale? Pero los meteré un poquito más adelante. Pero fijaros qué guapo, ¿vale? Y encima si le das a uno de estos, pues te carga todo. Fijaros, he puesto por timelapse aquí los streams, ¿vale? Para que tengáis todo súper ordenadito, todo enumerado, ¿vale? Y fijaros qué bien ordenado está. Me llevó un montón de tiempo. Espero que de verdad os guste, os parezca útil, ¿vale? Porque al final lo que quiero es eso, ¿no? Que sea lo más útil posible, ¿vale? Para los que queráis aprender ZBrush desde cero, sin pagar un solo duro, todo gratuito. Fijaros, he puesto por niveles. Le dais al nivel 1. Y empecéis a aprender todos los vídeos de tutoriales de ZBrush, ¿vale? Así que, de verdad, si os sirve, me alegro mucho porque esto únicamente está hecho para vosotros, ¿vale? Para que podáis aprender de forma completamente estructurada y gratuita, ¿vale? Y por supuesto, luego están los cursos de pago, que el que quiera participar conmigo y demás, pues ahí lo tiene, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir con el vídeo y espero que os guste cómo va la página web. Fijaros, la parte de anatomía, todos los vídeos de anatomía gratuitos que hemos hecho, ¿vale? Así que nada, espero que os guste esta parte. Bueno, entonces estamos aquí, estamos en el modelo. Este caso es el Marvel's Spider-Man, ¿vale? El que hice yo hace ya no sé cuánto tiempo, en 2017, 2018, no me acuerdo cuándo fue, por ahí fue, ¿vale? Y vamos a ver cómo hacer las telas de araña, ¿vale? Las típicas telas de araña que tiene en... Bueno, en este caso es tela de araña, pero si tenéis cualquier otra cosa, pues se puede hacer con la misma técnica, ¿vale? O sea, yo he puesto un ejemplo de tela de araña, ¿vale? Pero la cosa es cómo se hace esto o qué maneras hay de hacer esto. Hay múltiples maneras, ¿vale? Voy a enseñar varias de ellas, no es que no haya más, sino que voy a enseñar varias de ellas y voy a enseñar la que yo utilizo o la que más utilizo. Ya sabéis que a veces cambio técnicas pues para que no sea aburrido el workflow y para cambiar un poquito, ¿vale? Pero os diré cuáles utilizo, ¿vale? Vale, he cogido el cuerpo a secas, he quitado unos cuantos polígonos, aunque se vea un poco menos definido, pero para lo que queremos basta y sobra. Entonces, bueno, la cosa es, mira, voy a borrar lo de arriba, pero igual bajo un poquito más la subdivisión. O sea, necesitamos una malla densa, pero tampoco muy muy densa, ¿vale? Así, mira, así está bien, bastante bien, ¿vale? Entonces, si tenéis un cuerpo esculpido, por ejemplo, de Spiderman o cualquier otra cosa, ¿vale? Duplicar el cuerpo, hacerle una topología un poquito menos densa, ¿vale? Y partimos desde ahí, ¿vale? Que es mucho mejor. Entonces, la primera manera es la más sencilla, la más sketch, la más rápida, ¿vale? Por si queréis hacer como un sketch, concept sketch o lo que sea, ¿vale? O 3D sketch, sculpting o lo que sea. Entonces, cojo la simetría, por supuesto. Lo que suelo hacer es el Just Tablet quitarlo, ¿vale? ¿Por qué quito el Just Tablet? Porque así, sin la presión, puedo marcar perfectamente, digamos, el trazo de la máscara, ¿vale? Entonces, ¿dónde está eso? Preferencias, Tablet, Just Tablet, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me voy a inventar las líneas, ¿eh? O sea, no recuerdo exactamente cómo son, pero, bueno, lo tenéis aquí, ¿no? O sea, me refiero, serían, pues, estas líneas de aquí, ¿vale? En este caso son para adentro, en otros casos son para afuera, pero, bueno, las dos serían un poco de forma similar, ¿vale? Voy a cerrar esto. Vale, perfecto. Entonces, imaginaos que tengo aquí una línea, pues, por aquí tengo otra. Tengo otra. Y aquí tengo como unos saltitos. Si queréis hacer con más precisión esto, ¿vale? Si no tenéis mucho pulso, lo que podéis hacer, ahora os voy a enseñar. Vale, lo que podéis hacer es activar el Lazy Mouse en Stroke. En Stroke, Lazy Mouse, ¿dónde estás? Aquí está, ¿vale? Entonces, si subís el Lazy Smooth y el Radius, ¿vale? Eso os va a permitir hacer curvas un poco más suaves, ¿vale? Y con la máscara lo mismo. Pero para cambiar a la máscara tenéis que apretar el Control, ¿eh? Porque si no estamos actuando sobre el pincel principal, ¿vale? Entonces, mantenemos Control y aquí activamos el Lazy Mouse. Y ahora fijaros como el trazo es un poco más suave, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos aquí y le damos a Extract, ¿vale? Esto supongo que ya lo habréis probado. Subimos un poquito el grosor. Me he pasado 14 pueblos y medio. Ahí, y aceptamos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tenemos, digamos, las telas de araña. Y ahora, pues si queréis, podemos suavizar un poco, así, ¿vale? Y como veis, de forma súper rápida, queda como un esculpido de concepto así, bastante rápido, ¿vale? Esto, por supuesto, es rápido, pero queda un poco... Ya veis un poco cómo queda, ¿no? Entonces, la segunda manera es un poco más o menos parecida, pero vamos a darle un poquito mejor definición. A costa de un poquito más de tiempo de esto, ¿vale? De trabajo. Entonces, hacemos así, perfecto. La siguiente es duplicar el cuerpo y le damos a Edge Loop Masked Border, ¿vale? Vamos a Geometría, Edge Loop Masked Border. Y eso lo que te hace es básicamente crear otro poligrupo, pero veis cómo ha partido los dos poligrupos como una línea más o menos recta. Fijaros. ¿Veis cómo ha creado ahí como una más o menos línea recta? Muy bien. Entonces, hay un pincelito que tenéis que cargarlo desde el menú de Lightbox, ¿vale? Desde Brush, aquí, desde Smooth y Smooth Groups. ¿Dónde estás? Aquí. Este pincel de aquí lo cargáis, ¿vale? Yo lo tengo ya en el menú guardado. Y eso lo que te hace es todavía suavizar un poco más, ¿veis? La línea que separa los dos grupos, ¿vale? Los dos grupos diferentes. Le paso un poquito por encima, así. Perfecto. Uy, va, perdón. Cojo el grupo rojo. Como veis, está más o menos bien definido en la esquina. Esto, cuanto más despacio y con más cuidado lo hagáis, pues mucho mejor, ¿vale? Y ahora le damos a un ZRMS automático. Perfecto. Nos hace un ZRMS automático. Y el Panel Loops. Si veis que lo del Panel Loops y todas estas cosas no os encontráis demasiado, tengo tutoriales hablando de esto, únicamente de esto, ¿vale? Así que, por favor, iros a Aswell Studios o a mi canal, aunque mejor Aswell Studios porque está súper ordenadito, ¿vale? Y ahí tenéis el tutorial, ¿vale? Entonces, simplemente quitamos todos los valores y ponemos esto a cero y le damos un poquito de grosor, un poco más. Un poco más. Ahí. Y fijaros qué bonito queda ya. Queda mucho más redondadico. Y, por supuesto, para terminar, le hacemos un Create por Poligrupos y podemos subdividir, fijaros, y hacer un Polish. Fijaros qué bonito queda. Mira qué bonito. ¿Vale? O sea, queda espectacular. O sea, muy bien. ¿Vale? Como veis, ha costado un poquito más de tiempo, pero apenas mucho más. ¿Vale? También que sepáis que tenéis la opción... Bueno, vamos a dejar esto. Y vamos a duplicar un segundito esto. Tenéis la opción, aquí, al ser Poligrupos diferentes, de hacer un Bevel, por si lo deseáis. ¿Vale? El Bevel os va a generar como otro, digamos, otro Poligrupo intermedio. Si le decís, creéis Poligrupo. Fijaros, os queda como ese dibujito del Bevel, ¿no? Eso sí, os gusta la idea, ¿vale? Pero bueno, eso ya a vuestro gusto. Vale, y digamos que la tercera manera... Bueno, hay varias maneras más. Pero bueno, la tercera, digamos, es la que más utilizo yo, porque esta manera queda súper limpio, se queda súper bien, pero igual no tenemos tanto control de las esquinas, ¿no? O sea, bueno, que se puede mover y se puede ajustar. Se puede, ¿vale? Pero hay otra manera de hacerlo, digamos, un poco de forma más manual, con un control total, ¿vale? Pero ya digo, a costa de un poco más de tiempo. Entonces, básicamente, cogemos nuestro cuerpo, cogemos la herramienta de Topology, que también está explicada en otro vídeo, por si no sabéis utilizarla. Hacemos un cuadradito. Perdón. Hay que dar un clic y a veces... ¡Ay! Vale. Es que a veces no quiere hacer clic. Entonces, Split Masked Point, le damos aquí. El Split Masked Point está aquí abajo, ¿vale? Split Masked Point, ¿vale? Y ahora, básicamente, vamos extruyendo esto en Snap to Surface. Move Snap to Surface. Zeta Modeler también está explicado en otro vídeo, ¿vale? O sea, me refiero, os digo esto porque si venís de primeras, igual no sabéis qué estoy haciendo, ¿vale? Entonces, mover, extruir, perfecto, pues movemos. Entonces, ahora, básicamente, es una retopología de toda vida, pero, digamos... A ver, ahí. Digamos que hacen... Vamos a hacerlo así. Simplemente, me parece que ha habido un error por ahí. Ya está, sí. Había un polígono interior ahí detrás y, bueno, sin más. ¿Vale? Entonces, básicamente, con esto vamos haciendo, digamos, la tela de araña. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, si yo hiciera así. Imagínate que hago la tela de araña por aquí. Tengo mayor control de mover donde quiero yo la tela de araña, ¿vale? Pero ahora os voy a enseñar un truquito que está muy bien. A mí me gusta mucho. Vale, imaginaos... Vale, esto, pues imaginaos que va para arriba, ¿vale? Y aquí hay otra tela de araña por aquí. Y se junta en el centro. Vale, ¿qué pasa? Ya sé que es muy rollazo comparado con la otra manera, ¿vale? Pero vais a ver una pequeña ventaja de esto. Y es que si yo cojo ahora todo y le doy a extruir, ¿vale? Le doy al alt, dos clics. Ahí está. Ahí. ¿Vale? Y fijaros lo que me hace, ¿vale? Fijaros cómo me hace como una parte exterior, externa. ¿Veis cómo me hace esa parte externa? Como ese contorno creado. Fijaros. ¿Veis ese contorno, no? Bueno, a ver. La tela de araña está súper gorda. O sea, me refiero... Lo he hecho muy gordo, ¿vale? O sea, no... Hacerlo más fino, pero me refiero... Es la idea, el concepto, ¿vale? Entonces, lo bueno de esto es que yo si, por ejemplo, ahora hago un panel loops. Imaginaos que yo hago un panel loops. Lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Esto al cero. Esto se pone al cero para que salga y entre en la misma medida. Perfecto. Y ahora yo, por ejemplo, en el caso de que quisiera hacer el bevel, aquí voy a hacer, por ejemplo, aquí el bevel, me lo hace perfecto. Un segundito. Ahí. Create Polygroup. Create también está explicado en el vídeo de Hasus Face. ¿Vale? Y fijaros, las curvas las coge perfectas. ¿Vale? Las coge perfectas y el bevel hace perfecto porque la topología es óptima. ¿Vale? No me quiero meter aquí con temas de topologías complejas y tal. Esto tiene una explicación y tal. Pero, básicamente, que entendáis que al hacer ese borde que hemos hecho, la extrusión que hemos hecho, al final lo que ha hecho es crear un borde que continúa, digamos, bueno, que tiene una forma continua, ¿no? Y eso nos ayuda a hacer, a hacer estas curvas perfectas, ¿no? Alguno me dirá que sepa, oye, y no puedes coger, por ejemplo, esto. Vamos para atrás. No puedes coger esto, hacerle un Z remeser ahí y hacerle ahora, por ejemplo, la extrusión a todo esto. También, ¿vale? También se podría llegar a hacer, pero normalmente el Z remeser, digo normalmente, o sea, cuando hacemos cosas tan complejas, todo el cuerpo de tela de araña y todas esas cosas, si os fijáis, el ritmo de la topología, ¿veis cómo va hacia abajo? Aquí se cambia de, digamos, es que esto es difícil de explicar sin explicar la topología a fondo, ¿vale? Pero digamos que la topología no está demasiado ordenada, ¿vale? Digamos, entonces, al hacer de forma manual, tenemos más control y otra cosa muy importante es la cantidad de polígonos que tenemos aquí, fijaros, fijaros qué poca cantidad de polígonos y eso siempre da, siempre, ¿vale? Mayor limpieza y mayor control, ¿vale? Entonces, lo malo de esta manera es que, digamos, que la topología va a cada uno, está mirando uno para cuenca y otro para albacete, ¿sabes? Y, de la otra manera, tenemos una topología limpia, muy low poli, con lo que el resultado va a ser súper poli, súper plano perfecto, digamos, y encima las curvas salen perfectas, ¿vale? Y tenemos mucho más control. ¿Por qué digo que tenemos mucho más control? Porque, por ejemplo, vamos a volver hacia atrás, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo, voy a duplicar esto, vale, fijaros, simplemente he subdividido, ¿vale? Pero tengo aquí el ejemplo low poli y aquí el, digamos, mid poli, digamos, ¿no? con un poquito más de polígonos. ¿Qué pasa? Que si yo esto quiero moverlo, quiero cambiar la forma, quiero lo que sea, ¿vale? Como veis, tengo que moverlo un poco de forma artificial, crea, y se van creando como, digamos, unas curvas que no son perfectas, ¿vale? O sea, siempre lo podemos hacer lo mejor posible, incluso podemos pasar un poquito de polish para que se ponga mejor y tal, ¿vale? Pero lo bueno que tiene esta manera de trabajar con muy pocos polígonos es que yo puedo mover estas aristas, fijaros, que son cuatro aristas contadas, yo lo muevo así, ¿vale? Pongo más o menos la curva que esté a mi gusto y ahora al subdividir, ¿vale? Fijaros que la curva queda perfecta, o sea, mi consejo es para que quede perfecto usar los menos polígonos posibles y subdividir, ¿vale? De esa manera va a quedar la curva perfecta, ¿vale? Y lo bueno de esto es que, esto también está explicado en otro vídeo, en tutorial, en la página de Aswell Studios ahí entráis en ZBrush Tutorials y es el tutorial de subdivisión dinámica. Si activamos la subdivisión dinámica es básicamente una subdivisión pero dinámica, ¿vale? Dinámica quiere decir que se ve en tiempo real, no es una subdivisión aplicada, ¿vale? Entonces, yo si muevo, estos son los vértices, fijaros, estos vértices, ¿vale? Y esto es como se vería una vez subdivido. Lo bueno es que, fijaros, si yo muevo esto, estos vértices, fijaros como se actualiza la curva y sigue siendo perfecta, cambia de forma, pero sigue siendo perfecta y eso es porque tenemos muy pocos polígonos, ¿vale? Ese es el secreto para mí de conseguir un Harsus Face o Harsus Face, en este caso son la tela de araña, pero me refiero a esas formas perfectas para estos personajes, ¿vale? Otra manera que podemos hacer es la siguiente y es, voy a duplicar el cuerpo, perfecto, hago, espera, no tendrá por aquí, por casualidad, ah, perfecto, 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 vale, otra forma es ir a geometría y hacer un group loops, ¿vale? Eso quiere decir que nos va a hacer un, digamos, una separación entre grupos, fijaros, le voy a dar aquí, lo vais a ver mucho mejor cuando lo hagamos, perdonad, hacemos primero group mask, un grupo de lo enmascarado, perdón, que me he confundido, y ahora le damos, vale, si os fijáis, me ha hecho, digamos, entre un, un poligrupo y el otro, aquí le he dicho, entre uno y otro méteme cuatro líneas, fijaros, hay los cuatro polígonos, ¿vale? Aquí le hemos dicho, el polish es cuánto de suavizado quiero la curva, ¿vale? Y, y prácticamente ya está, ¿vale? Entonces, cojo con el control shift, con el gizmo activado, este, este poligrupo, y, lo saco hacia fuera, ¿vale? Es otra manera de hacerlo súper rápido, ¿vale? Y queda bastante limpio, ¿ok? Entonces, otra manera también de poder hacerlo, pero, ¿qué pasa con esta manera? Que tiene un inconveniente, ¿vale? Aparte de que no es perfecto, o sea, yo por ejemplo, si quisiera mover ahora la tela de araña, lo muevo con el cuerpo, porque está integrado en el cuerpo, en el otro caso podría mover un poco la tela de araña, ¿vale? Pero, hay otro inconveniente bastante importante, y es que yo, por ejemplo, si cojo este de aquí, que hemos hecho antes, o este, o el anterior, o me da igual, uno de ellos, este mismo, venga, este mismo, yo ahora, le puedo decir, réstame la booleana, ¿vale? Y, debería, ahí estamos, fijaros, estamos restando la tela de araña, para hacer el efecto, para hacer el efecto que teníamos antes en mi Spiderman antiguo, ¿no? En este, fijaros como está restado, en este, bueno, no me acuerdo exactamente hace esos años que pasaron, si lo hice así, o lo hice con group loops, o no recuerdo exactamente, ¿vale? Pero la cosa es que, si os fijáis, el tener la tela de araña separada en un objeto, ¿vale? Ha hecho que podamos también restarlo, recordad que, para que se reste, hay que activar el Live Boolean, que es un botoncito que está aquí arriba, ¿vale? Hay que activarlo. Entonces, como podéis observar, ya tenemos, digamos, distintas maneras de aplicarlo, recordad una cosa importante, ¿vale? Para que esto funcione, a ver si esto, vale, aquí estamos, por ejemplo, ahí, para que esto funcione, lo que he hecho, en el Panel Loops, es la elevación ponerlo a cero, recordad que la elevación, es básicamente, que nos meta la mitad, hacia adentro, y la otra mitad, salga hacia afuera, entonces, ya, el mismo grosor que nos ha generado, nos ha generado, hacia los dos lados, en cambio, si yo, le doy la elevación, menos 100, por ejemplo, eso quiere decir, que entra solo hacia adentro, ¿vale? No sale hacia afuera, pero si le doy, a más 100, solo sale hacia afuera, entonces, no podríamos hacer el efecto, de meter hacia adentro, bueno, a ver, por poder si, coges el move, lo metes para adentro, y ya está, pero, bueno, por no hacerlo de forma cutre, lo ponemos a cero aquí, ¿vale? y le damos ahí, al punto, no solo eso, no solo eso, ya termino con esto, ¿vale? Que ya sé que, me vengo arriba, porque al final, me gusta enseñaros estas cosillas, ¿vale? No solo eso, sino que también podemos aumentar un poquito el bevel, ¿vale? Y le damos al bevel profile, esto es, digamos, la forma que va a tener, el grosor, entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir aquí, automáticamente, subir, por ejemplo, a cinco loops, porque necesitamos líneas intermedias, para poder darle forma, ¿vale? Y fijaros que guapo, o sea, cinco, ¿vale? Y ahora le doy panel loops, y me hace el bevel automáticamente, fijaros, ¿veis? Lo que pasa, que al tener tantos polígonos, me está generando este, ¿veis esos errores a la esquina? Para subsanarlos, le podemos dar aquí, con el control shift, con el gizmo, ¿vale? Y, un segundito, le damos aquí, aumenta, ¿qué pasa? Ahí, ahí, eso es, cogemos, el poligrupo verde, superior, vamos a visibility, grow, no, grow no, shrink, ¿vale? Y ahora, hacemos una mascarita, invertimos, y le damos un polish, eso va a hacer que, digamos, nos suavice, la parte superior, y ahora le hacemos, perdón, ahí, create polygroup, ¿vale? Y queda más o menos, como veis, siempre da ciertos fallos, si esto mismo lo hiciéramos, por ejemplo, con la topología limpia, que podría ser esta, bebel, el bebel, se puede poner un poquito más pequeño también, ¿eh? y aquí, cinco, ¿vale? Vale, el polish hay que bajarlo, ¿dónde está el polish? Ah, no, que tengo la subvisión dinámica, perdonad, vale, tenemos un poquito esto, vale, fijaros aquí, nos ha hecho un poco lo mismo, pero veis como no hay, digamos, no ocurre lo de antes, si yo aquí le doy a, create polygroup, fijaros como no ocurre, lo de la parte de arriba, por lo mismo que siempre os digo, la topología, cuanto más limpio, más nos permite hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y si queréis ya, para fliparos, ¿vale? Podéis meteros aquí, en bebel profile, y hacéis aquí vuestras historias raras, ¿vale? Tenéis que meter más loops, eso sí, por supuesto, pero, fijaros, que podéis hacer, digamos, perfiles raros, y todo guapos, ¿veis? Bien guapo, ¿eh? Está bien guapo, así que, así que nada, mira, me gusta esto, como logotipo de superhéroe, no sé, el cangrejos, ¿vale? O sea, me gusta, así que nada, espero que os haya gustado, os haya servido este, este, este tutorial, esta, esta clase, esta, es más, esto está en, esto estará en la sección de las nuevas estudios, de cursos tutoriales, ¿vale? en la cuarta sección de tutoriales, ¿vale? Porque esto ya son como clases independientes, no es tanto un tutorial de una herramienta, sino como clases independientes, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido, que podáis ver esto, pues eso, que saquéis provecho para otras cosas, y si queréis algo en concreto, como estamos viendo aquí, o sea, si os gustaría ver algo en concreto, de algún personaje, o como se hace algo en concreto, por favor, ponédmelo por los comentarios, y lo vemos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, y nos vemos la siguiente, un saludito, y adiós.